de las noticias de las siete ayer en horas de la tarde se realizó la asamblea de la asociación de usuarios del hospital San Juan de Dios de Onda en la sala de conferencias estuvo presente la gerente del hospital San Juan de Dios de Onda la doctora Carmen Patricia en Aomas tenemos apartes de las palabras que dio a todos los miembros que se hicieron presentes más de 50 personas ahí en el salón de conferencias del hospital San Juan de Dios de Onda veamos entonces a la doctora Carmen Patricia en Aomas gerente del hospital San Juan de Dios de Onda aquí en las noticias de las siete Quería decirles pues que para mi el trato está el día de hoy acá que en estos 32 días que en estado hemos estado pues es un trabajo que se ha hecho arduo en todo el sentido y todas las partes del hospital que se está haciendo un gran choque porque el hospital se entregó pues con deudas 21.411 millones en pasivos o sea cartera con 8 millones en las cuentas bancarias Sin embargo pues lo que yo siempre he dicho es que el producto se comprometió y no se recaudó lo que se esperaba en el mes pues con la problemática que ha habido con las EPS Entonces lo que se está haciendo es un gran choque de austeridad para poder estabilizar un poco el hospital En cuanto a las citas que es lo que es lo que yo creo es que es lo que yo encontré yo acá pues decirles que estamos haciendo las estrategias y voy por las mañanas y miro y pues lo que se trató fue que se dieran unas especialidades por días en semana pero se puede llamar al teléfono y se puede conseguir todos los días Entonces, pues lo que tratamos es de que se mejore el servicio A mí me llaman, siempre que me llama nadie, pues ellos no contestan Yo siempre contesto y les digo para que les den la consulta Hay algo importante que yo sé que de pronto se genera Y conformismo, pero que toca hacerlo porque no puede más Y es que aquellas personas que ayudan con cintas a los demás Lo que se ordenó era que se dieran dos presenciales y una por teléfono Porque es que llegaban por 10, por 15, la verdad, no hay bolsillo que pueda A medida que nosotros vayamos estabilizando el hospital Podemos ir aumentando más dinero para que haya más oportunidades de cita Recordemos que no es solamente ondas, sino que es palocabildo, palan, el veo y maniquita Y frente, estuve con el ministro, con el doctor Guillermo Alfonso Que quiero decirles que es una de las cosas importantes que el ministro nos va a ayudar Uno, con la mano Con la votación, la ampliación y remodelación de pediatría Con la votación, también me llevó a hablar con los agentes interventores de las EPS Como Nueva EPS, como Parizaná, Sanitas y Andesalú Se le pidió que por favor el Nueva EPS contratara con el hospital Porque están contratando con Ramón Horte Que es una empresa privada y es que es un ministro que habla sobre el apoyo al hospital público Y efectivamente lo hizo Habló con el interventor, con el doctor Julio Para que el doctor mirara el tema y que pudiera remitir para acá para Onda Y no para el trauma norte y apoyar más el hospital público ¿Qué más les cuento? Pues básicamente es lo que se ha hecho Que está trabajando casi, yo salgo casi a las 12 de la noche Y llego a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana Pues tratando de organizar y lo otro que es una política que es lo que hoy nos reunimos con todos los funcionarios Y es que en marco de mi plan de desarrollo y mi plan de gestión Son tres cosas importantes Que es humanización, seguridad del paciente y calidad con la atención integral O sea, lo que queremos es que haya una humanización Y que desde que ingrese la gente, los porteros saluden Y que los médicos, por lo menos ayer, 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 ayer Yo le traigo al ginecólogo, le traigo al cirujano Que las auxiliares saluden, que la gente no grite, que la gente respete Pues eso es por lo que a mí me preguntan Como gerente yo, ¿con qué sueño? Porque sueño con un hospital malo Y un hospital donde uno llegue, por lo menos lo miren a uno de los ojos y no pueda contestar Les digo que no ha sido fácil Pues en el tema me pienso mucho, me estreso mucho con el tema de la asignación de citas Pero miren que yo pienso que gracias a Dios nos ha ido bien Y la gente ya ha entendido Y por lo menos yo voy, me paro, les trato de ayudar porque me da mucha pena Pero veo que cada día vamos mejor Y a medida que yo vaya estabilizando el hospital Pues yo doy más dinero para que haya más citas Y va a haber más organización La idea es que cada día el hospital esté mejor Y que yo pueda entregar dentro de tres años y diez meses Un hospital viable como el que entregué en Espinal Pues básicamente esto es lo que yo quiero Es que mi gerencia es una gerencia de puertas abiertas Y que ustedes pueden hacer el, 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 como el, bueno, de que llamen y yo no digo mentiras O sea, llaman y yo le contesto a todo el mundo A no ser que estén otra llamada y después trato de volver a llamar Y organizo para que, para que se pueda contestar Así que yo no lo escucho ¡Suscríbete al canal!